Hola, ¿qué tal gente? En el video de hoy vamos a hablar de Avenida Reforma tendrá el mejor skyline de Latinoamérica y es que ponte a pensar cuántos rascacielos se han anunciado en Paseo Reforma, por eso hoy te presento Avenida Reforma tendrá el mejor skyline de Latinoamérica, así que comenzamos Ya es que al ver cuántos rascacielos hay en Avenida Reforma y cuántos más se van a hacer y anunciar en los próximos años tales como Reforma Colón que está en construcción y Puerta Reforma que está a punto de iniciar construcción y sin hablar de los problemas que tuvo que afrontar para construirse rascacielos como la Torre Reforma que tuvo que evitar destruir un edificio histórico y después de haber dicho esto, ¿piensas que Avenida Reforma puede tener el mejor skyline de Latinoamérica? Si tu respuesta es no, tienes que ver esto, su competencia La competencia está entre Monterrey, Ciudad de Panamá, Balnario, Camborió Hey, no veo mucha competencia, el problema es que la competencia es fuerte Porque tan solo en Monterrey se piensan hacer más de 10 rascacielos y aparte no, porque tan solo en Monterrey se piensan hacer más de 10 rascacielos y aparte quieres entrar el skyline de la ciudad en un solo lado Por otro lado, esta ciudad de Panamá que tiene más de 180 rascacielos Unificaciones con más de 100 metros No debemos preguntarnos si Avenida Reforma tendrá el mejor skyline de Latinoamérica Sino más bien, ¿qué lugar tendrá el mejor skyline de Latinoamérica? Aunque claro, Avenida Reforma lo puede tener Y tu copinas, si te suscribas y activas la campanita Solo si quieres seguir viendo de este contenido Y sin nada más que decir Nos vemos en otro video